Bienvenidos al Informe del Tempo. Santiago estuvo nublado con ambiente mínimamente caluroso. Para mañana la zona norte presentará ambiente soleado y solo algunos sectores de la costa verán el cielo nublado con Antofagasta que, por esta razón, alcanzará una máxima de 21 grados. Sin embargo, los valles de Atacama y Coquimbo estará muy caluroso. El litoral de la zona central estará prácticamente despejado con máximas en Valparaíso y Pichilemo de 19 grados. Al interior la nubosidad irá tomando posesión de los valles centrales y el ambiente llegará a estar caluroso en la tarde con máximas en Rancagua y Talca de 29 y 30 grados. Los cielos de la zona sur también verán un aumento de las nubes en el transcurso del día solo que desde Araucanía hasta los lagos llegará a estar nublado en la tarde con máximas en Chillán, Temuco y Osorno de 28, 21 y 19 grados. El extremo sur del país verá nuevamente sus cielos nublados aunque a ratos con sobretenubes y máximas en Coyhaique y Punta Arenas de 14 y 12 grados. Isla de Pascua espera buen tiempo. Juan Fernández recibirá chubascos débiles en la madrugada pero desde el desayuno verá sobretenubemente que Villa, las estrellas y la Antártica permanecerá bajo cielo nublado. Los próximos días en Santiago estarán despejados con temperaturas en notorio ascenso. Mañana viernes se esperan extremas de 12 y 30 grados. Sin embargo, el sábado último día de la primavera la máxima se eleva hasta 33 grados. El domingo se producirá el solsticio de verano a la una de la madrugada con 19 minutos dando comienzo al verano astronómico, día para el que se esperan temperaturas y extremas de 15 y 35 grados a partir de las cuales habrá poco más de 8 horas con temperaturas superiores a 30 grados.